San Miguel de Allende San Miguel de Allende San Miguel de Allende muchísimo la pena pero si es la verdad es incómodo estamos tratando de compartir experiencias de de estas nuevas aventuras y una de ellas es esta molestia francamente pero para todos aquellos que amamos andar de vagos las carreteras los pueblos la gastronomía así manejamos lo que no tenemos lana ya llegamos a los rodríguez amigos este es el pueblo de los rodríguez de todos los que se llaman rodríguez en esta iglesia se ve padre no se ve padriuris y acaso exactamente vaya nos cacharon que estamos utilizando la aplicación del patrón pues bueno los rodríguez el siguiente pueblo es para san luis de la paz y san luis de la paz ya para san luis potosiernos esperamos llegar en unas dos horas a esta capital potosina claro que sí 122 kilómetros para san luis potosí amigos el calor está pero bueno es tremendísimo como quiera que sea que está fuerte citó no sé que en la mañana de ropa cuando vayan a venir para acá de frío y de mucho calor porque la mañana está fresco en la tarde está obviamente con un buen de calor y en la noche ya pegue el brillo paramos por un poco de gasolina y este parador valga la redundancia está muy bonito no la verdad es que han cambiado mucho antes estaban pues bastante lúgubres y ahora hasta ferrológica es un ferrocarril que funge como restaurante vea nada más la estación se supone que aquí era la estación del tren bueno ya estamos a una hora de llegar a san luis potosí amigos barbacoa y consomé tal y tal vamos muy bien como está usted asistente todo en orden miren aquí es que el que lava los parabrisas se me hace como conocido ajá supongo que sí no sé pues más o menos no no es que se agarra desde acá así así mira no la no 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 la armas para limpia parabrisas imagínate aquí cuando está verde cuando ha llovido y todo se llena de vida impresionante no si se debe ver hermoso ay gracias jajaja ah no yo no mira esas peñitas de allá de estar padre recorrerlas no ahí todo derecho imagínate que estales ahí si va a estar padre se ve padre una buena foto ahí imagínate el solazo ahí arriba con ciertas rostizas no así está bien hay un vente de si cañón ve tomando fotitos se ve padre aquí ah no machis se ve bien surrealista no como así obvio asistente el nivel es muy internacional internacional es internacional saludos a toda la gente de san luis potosí a mis amigos también amigos de los bebés en su juicio también de Tamuín, un gran abrazo amigos, a la gente de Ciudad Valles, también tengo clientes ahí, allá también tenemos una franquicia Expresol, es más, tú me acompañaste, ¿no? Ajá, de hecho sí, ajá. Mi acompañante me asistió, ya le compuse, ahí precisamente a Ciudad Valles, era un centro de, como de cómputo y una tienda de conveniencia, ¿verdad? Sí. Es que estaba padre, ¿no? Muy grande el local, ¿no? Así es, estaba padre, estaba bonito, ¿verdad? Como quiera, pues lo pusimos, ¿verdad? Como quiera que sea, ¿no? ¡Taco mara que! Y aquí amigos, pues ya se la saben, a frenar con motor para no quemar nuestros discos, nuestras balatas. Aquí ya se empieza a ver como más verde, ¿no, asistente? Muy poquito. Un poquito más de vida, ¿no? Sí. Pero no deja de ser muy árido, ¿no? Sí, el sol es muy seco, muy... No nos estamos quejando, no nos estamos quejando. No, solo es un comentarito. Es un pequeño comentarito. Gracias. Gracias. Muy bien. Y a pesar de que es libre, pues ya ven, a la pista federal a San Luis Potosí. La verdad es que hemos notado que está muy bien conservada. No hemos detenido nuestro trayecto para nada. Creo que incluso ni hemos encontrado ni bache, ni nada. La verdad es bastante muy padre. No, la verdad está muy bien, es muy bien conservada. Así es, entonces, vamos muy bien. A ver si pasamos a... ¿Cómo se llama donde hacen los rebosos? Ah, ahí está justamente Santa María del Río. Ah, de sorprende, ¿no? Y aquí está la desviación. Aquí es donde hacen unos rebosos, diris, diris. Mucha gente, muchos franceses, italianos, vienen aquí a comprar rebosos porque son de alta calidad y a precios competitivos. No, no son baratos porque son artesanales. Son una maravilla, verdaderamente. Amigos, al fin llegamos a San Luis Potosí. Son las 4 de la tarde, ¿verdad, asistente? Así es, 4.23. 4.23 y ya llegamos a esta gran ciudad potosina, a esta gran capital potosina. Vamos a ver si encontramos algo de alojamiento ahí en el centro, por la plaza del Carmen. Pero bueno, esto ya es San Luis Potosí. Llegamos muy bien, ya medio rostizados, oliendo a pelo quemado, ¿no? Sí. Como cuando están quemando los pollos, así olemos, ¿no? Y vean, cuando la primera vez que vine a esta ciudad, me impresionó, la verdad, se ve muy cosmopolita, ¿eh? Los puentes muy grandes, mucho distribuidor real, muy bonito, muy bonito, la verdad. ¿Te ha gustado, asistente? ¿Te ha gustado? Sí, sí, la verdad, sí, me gusta. Pensé que era como que un poco más pequeño. No había tenido el gusto de conocer San Luis Potosí. Pero está muy bonito. Sí, sí, ya sabemos. Lo que pasa es que mi asistente la pone para estar completamente segura, desconfía de mí. Sí, 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 para estar segura. Pues bueno, estos son los distribuidores. ¿A poco no se ve de primer mundo, amigos? Bien cosmopolita, ¿no? Bien cosmopolita. Le da un aire como a Guadalajara, ¿no? Sí, así es. Continúa por venir a la universidad. Excelente, pues bueno, esto es lo que les quería mostrar. Una serie de distribuidores viales muy importantes en esta capital potosina. Continúa durante un kilómetro y medio. Pues bueno, amigos, llegamos a San Luis Potosí, aquí en el Hotel Concordia. Ya dejamos la poderosa Catarina aquí estacionada. Y pues bueno, vamos a descansar. A darnos un baño y posteriormente, pues ya salir a caminar. O a cenar o alguna actividad. Pues que vayamos planeando. Fue un día pesado, un día agotador. Pero pues también bastante redituable, ya digamos, afortunadamente y gracias a Dios aquí a San Luis Potosí, amigos. Ya aburre un bañito, ¿no? Me veo bien jodiondote, bien podrido, amigos. ¿Qué tal? Acompáñenme a ver la habitación. Vamos a conocer la habitación del asistente. La habitación es la casita y solamente la vamos a tener aquí. La policía. Entonces ya se oye que ya abrió, ¿no? Adelante, por favor. La habitación que exigió en contrato mi asistente, ¿eh? Aquí está para que prendamos las luces. ¿Sale? ¡Oh, dispensa! ¿Y esto para qué es asistente? Para pedir el aseo, ¿verdad? Así es. O cuando quieras cerrar. Ajá, ya cierras y ya. O aseo, ahí está, ¿no? La escopita. Y ya viene alguien de ahí y le hace. Así. A ver cómo le hace. Ay, dispensa, ¿eh? No manches, asistente. No, pues sí, te pusiste abusada en tu contrato, ¿eh? Sí, ahora sí me puse abusada. Nada más por estas vacacioncitas. Por esto de que ya estábamos muy estresadas. ¿Qué es esto, asistente? ¿Una tablet? Aquí es una tablet para que podamos manejar televisión, aire acondicionado. Y miren, aquí estamos de 28. Si queremos, acá tenemos el menú, miren. A ver. Menú. Clima. Clima. Luz. Luz. Y la tele. Media. Ajá, como la tele o algo, ¿no? A ver, ponle media. Bueno, ya, clima. Entonces aquí le damos on y prendemos el clima. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¿Cómo ven lo que pidió de cumpleaños en su contrato? Esta sí, para que vean, esta sí es fresa, ¿eh? Esta sí es fresa. Ya no queremos el aire, ya le apagamos, ¿no? Ok. Pero nada, si no, el clima. Sí. A ver, media. Dispensa, ¿no? Si quieren música. ¡Ah! Por HDMI o por cable. Ajá. Oye, está bien. Y luego, aparte, la televisión cuenta con un kit de bocinas. Y se puede conectar a Bluetooth. O sea, que todo lo podemos sincronizar con nuestros celulares. ¡Wow! Excelente, asistente. La verdad es que... Pues ojalá que lo disfrutes porque la empresa te quiere consentir. Expreso el México te consiente con esta habitación. ¡Ay, no manches! Oye, ¿y no vas a sentir feo que yo me voy a quedar en un cuarto pulgoso? ¡Sí! ¡Qué grosera! Pues cada quien su contrato. Ya ven, amigos, ustedes han creado un monstruo. No, la verdad es que muy bien y pues se lo merece. Ha estado pues todo este año, perdón, que hemos pasado estos momentos difíciles, gracias a aquellos amigos de ojos rasgados. ¿Qué pasa? Este, pues ha estado en constante asedio de trabajo y ahora pues bueno, se va a consentir. ¡Uy, uy, uy! Es pequeñito el cuarto, es pequeñito, sí, sí. Pero muy acogedor. Sí, es rico. Bueno, entonces... Entonces hasta quiero, quiero... Brinquear en la cosa. Pero ahorita después de un bañito y eso, ¿no? Porque este ya... Porque no le gusta el crato. De verdad ya como que nos chilla la ardilla, ¿no? Como que la rata ya se molestó, ¿no? Exacto. Como que el zorrillo ya se enojó. Ya se enojó, ¿no? La verdad, quiero decirles que el botón es... No, el botón es... Ah, sí, es clic, 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 es el acero y clic, es el botón. Sí, el botón es, ajá. Este, muy amable, todo está como verán, impecable. Sí, huele, huele delicioso. Huele exquisito y huele a limpio, ¿no? Entonces, bien, yo creo que como 10 estrellas para este hotel. Hotel Concordia. Perfecto. Qué bueno que estaba cerrado el otro.